Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos de nuevo a un videillo aquí en el canal. Antes de empezar, discúlpenme por mi voz tan sensual, anamente mocosa, pero resulta que estoy agripado. Así que, perdón, pero no es mi culpa. Así que, vamos a empezar de una vez y como estarán leyendo en el título del videillo, pues resulta que hoy les voy a hablar de la tan polémica película de Batman v Superman Dawn of Justice. Así es, aquella película que ha generado tanta polémica en el mundo y que nadie sabe si fue buena, mala, regular, nadie sabe nada. Esto no va a ser una review, va a ser una opinión, por lo que yo no voy a contar la película ni nada por el estilo, pero no me hago responsable si les doy spoilers. Así que tú, persona que me estás escuchando a través de tu computador celular, tablet, lo que sea, no me hago responsable si te doy spoilers. Así que, pues vamos a empezar de una vez. Antes de empezar también, puedes decir que yo no soy un gran fan de los cómics. Así que, definitivamente, nunca en mi vida he cogido un cómic y creo que menos lo he leído. Así que, voy a dar mi opinión libre como una persona que no es tan fan de los superhéroes. Pero, pues también debo decir que sí he visto varias películas animadas de DC, especialmente las del universo 52. Así que, vamos a empezar. Espero que esto sea súper rápido. Bueno, Batman v Superman Dawn of Justice estrenó hace algunos días, si mal no estoy, creo que fue en marzo. Marzo, sí, marzo. Así que me demoré bastante en vela, pero es porque no soy muy bueno para ir a cine. Pero al final la vi, la pude ver y se las vengo a comentar. Esta película ha causado la polémica del siglo. ¿Por qué? Pues porque los críticos la consideran una pazofía. Mientras que hay muchos fans que la apoyan y dicen que fue épica, que fue espectacular, que perfecto para el inicio del mundo cinematográfico de DC Comics. O, ah, eso tiene otro nombre, pero no me acuerdo, así que yo lo voy a llamar así. Bueno, ¿qué puedo decir de la película? En general, me gustó, aunque pues estoy como en esa, estoy como en una dualidad, porque no estoy muy seguro si me gustó poco o me gustó muchísimo. Así que pues voy a empezar a hablar de una vez de las cosas que me gustaron y demás. Si me preguntaran en este instante, oye St. Graff, ¿qué fue lo mejor, lo que a ti más te gustó de Batman v Superman Down of Justice? La música. No sé quién habrá sido el compositor de la música, pero oh my god, me le arrodillo, me le postro, le beso los pies. Qué música tan épica. Personalmente fue espectacular, fue maravillosa. Pero digo yo, que si le hubieran quitado todos los diálogos y hubieran dejado solo la música, hubiera sido igual de épica. Las escenas de acción con esa música, cuando aparecen los personajes, etcétera, se me hizo algo maravilloso. Personalmente, lo mejor y lo mejor de toda esta película fue la música. Que le doy un aplauso al creador de esta banda sonora tan espectacular. Ahora pasaré a hablar algo de los personajes. Y primero pues hablaremos sobre Superman. ¿Qué me pareció en general el nuevo Clark Kent y pues Superman? Me gustó la actuación del tipo este que no sé ni cómo se llama. Pero me pareció buena, me gustó, estuvo interesante, actuó bien. Pero el personaje de Superman no me terminó de convencer. Recordemos que pues esta es como una especie de continuación de lo que fue Man of Steel. Y pues este Superman sigue siendo como aún muy novato en cuanto a los demás superhéroes que tienen una gran trayectoria. Así que este está como todavía en... ¿Será que hago algo bueno? ¿Será que hago algo malo? ¿Regular? ¿Tres cuartos? Así que no sé si me gustó muchísimo esta actitud. Junto a Superman pues también está el hecho de la gente de Metropolis. Que en este punto sí me gustó y creo que a muchos no. Es el hecho de que el pueblo, las personas, el estado, como quieran decirlo. Esté como en esa dualidad entre ¿Está haciendo algo bueno o está haciendo algo malo? Se me hizo algo muy realista que le dio como ese toque de veracidad o de realismo a la película. Después de todo, la humanidad es más o menos así. Cuando algo novedoso aparece pues está entre un grupo lo apoya y otro no. Ya hablando sobre Batman y sobre Ben Affleck. Me gustó muchísimo, pero muchísimo este nuevo Batman, este nuevo Bruce Wayne. Se me hizo espectacular. O sea, no sé, me gustó muchísimo. Y además especialmente porque este Batman es como un Batman muchísimo más experimentado. Así que, o sea, me encantó, me encantó, me encantó. La experiencia le da para ser el Batman que todos estábamos esperando aquí. Ser inteligente, ser cauteloso, pensar. Y pues también algo que me gustó de este Batman es que, pues digamos que rompe un poquito con los límites. Como les digo, yo no sé nada de los cómics, pero personalmente este Batman se me hizo como más atrevido, más temerario, no sé. Como no tan, sí es sombrío, pero es sombrío luchador. Digámoslo como el Batman, el Batman que debe ser Batman. Y pues que puedo decir de la Mujer Maravilla, oh por Dios, no tengo nada que decir. Fue espectacular, fue sexy, fue la mejor de todas. O sea, me le quito el sombrero, no tengo nada más que decir. Bueno, y ahora voy a hablar sobre un personaje muy polémico que fue Lex Luthor. ¿Y por qué tan polémico? Pues porque a algunos les gustó y a la mayoría no les gustó. Pero bueno, a mí personalmente, en lo personal, en mi opinión, me encantó este Lex Luthor. Pero me encantó, me encantó. Se me hizo el villano perfecto para esta, pues esta película, este inicio. Pero, pero, no sé hasta qué punto no parece Lex Luthor, sino parece el Guasón. Ahí está el problema, y creo que es algo de lo que muchos estarán de acuerdo. No sé mucho de Lex Luthor, por lo que les digo, no soy de los Copings ni nada por el estilo. Pero del Guasón sí sé más o menos. Bueno, pues al final de cuentas me he visto la trilogía del Caballero de la Noche, etc. Y pues, este Lex Luthor me gustó y me encantó tanto, y me enamoró de esa manera. Porque tiene un parecio exagerado con el Guasón. Así que, por favor, déjenme en los comentarios cómo es más o menos Lex Luthor. Para que yo más o menos me haga una idea. Pero, aún así, sea lo que sea, me encantó este villano. O sea, espectacular cómo maneja a los dos superhéroes, cómo maneja todo. O sea, majestuosísimo, ¿sí? O sea, no sé si más que Lex Luthor es Guasón o lo que sea, pero se me hizo un buen papel. Y pues, el actor cómo lo hizo, me gustó, me gustó muchísimo. Muchos criticaron que era joven, etc. Pero, bueno, creo yo, sin ofender a los más fans, que eso es lo chévere del universo de DC. Hay como 1480 universos, multiversos, y pues, eso es lo chévere, ¿sí? Cada quien se puede quedar con lo que quiera. Y a mí me encantó, pero me encantó muchísimo este Lex Luthor, ¿sí? Como un toque joven, pero inteligente. No sé, se me hizo maravilloso. Y ahora, vamos a empezar con la basofia de la película. No se ofendan, pero fue Luis Alain. Así es. No sé por qué a esta película no le pusieron Batman contra Superman y la investigación de Luis Alain, que no sirve para nada. Lo siento, pero todas las partes de Luis Alain se me hicieron aburridísimas en exceso. ¿Por qué no? O sea, creo yo que deberían haberle quitado un poco de protagonismo, porque parece que les hubiera hecho falta tiempo. Y pues, no, ¿sabe qué? Pues metamos a Luis Alain, que se pone investigadora a investigar algo que no importa. Y al final nunca sirve para nada. Así que, personalmente, Luis Alain, muy mal, muy mal. Otro punto importante de la película, y que esta es una opinión, digamos, que la puedo dar yo como un no tan fan o no tan conocedor sobre los cómics. Es que hubo muchas cosas de sobre la película. O sea, duró dos horas, pero tuvo tantas cosas, tanta información y alguna vez es tan relevante, que a mí me cansó y, aunque me entretuvo y estuve pendiente en el cine viéndola, se me hizo como si hubiera sido toda una eternidad la película. Escenas como, por ejemplo, lo de Luis Alain, ¿sí? Y muchos, como los sueños de Batman, etcétera, a mí se me hizo desde cierto punto que sobró un poco. Es muy cierto que es importante, pues, mantener a los superfans, ¿sí? Y que, pues, Zack Snyder, que creo que es el director de esta película, pensó mucho en los fans, fans que leen cómics, etcétera, que se conocen todo eso. Pero también creo yo que él debió pensar un poco en los demás. Yo, personalmente, no entendí muchas cosas de la película y, personalmente, se me hicieron que eran como cosas botadas al azar, que no hacían nada para esta película. Y lo peor, lo peor es que, listo, muchos dirán, no, es que eso va a pasar en las próximas. Pero tampoco me dejó esa sensación. O sea, los sueños de Batman, ¿qué? El pobre está traumado, es un futuro cercano, no lo entiendo. Lo de Flash, ¿qué puede ser? O sea, sí es cierto que muchos dirán, ay, no, Saint, pero es que es importante que no todo te lo den masticado, no todo te lo den fácil, etcétera. Pero yo digo que, si vas a meter tanta cosa en una película, pues al menos que todo sea comprendible para todos. Así que, en ese punto, sí la vi un poco baja. Digamos que, un cuarto de la película está lleno de cosas que nada tienen que ver, o si tienen que ver, las pusieron muy mal. Desde mi punto de vista. Y pues ya finalmente, pues, no sé, los cameos de los demás miembros de la liga. Y pues también aquí me gustaría nombrar la participación de la Mujer Maravilla. Pues los cameos fueron interesantes, pero no sé yo hasta qué punto fueron como muy, no sé, muy improvisados. Como si hubieran dicho, oiga, metamos a todos como para crear un poco de hype, pero ¿cómo los metemos? No, pues, en unas carpeticas, ay, no, digo yo, porque no se inventan algo más épico. En la parte del final, yo qué sé, que aparezca Aquaman saliendo del agua o algo por el estilo. Cosas así, porque, aunque sí, la parte de las carpetas estuvo como medio interesante, medio innovadora, medio diferente. Desde cierto punto se me hizo muy aburrida. Y pues ya, si hablamos del final, creo yo que el final estuvo muy patata. Sí, patata, una patata, así, estuvo pachuco. O sea, este es el amanecer de la justicia. El amanecer es el inicio. Joder, pues déjenos con un final que nos den, oh my god, necesito, tengo ganas de ver lo que sigue. O sea, lo siento, pero esta película no me dejó así. Sí, es cierto que va a continuar y todo eso. Pero esta, o sea, primero, ¿por qué tenían que... Atención, atención, voy a dar un mega spoiler. ¿Sí? ¿Por qué tenía que ser ese final? Óigame, inventése otra cosa. ¿Sí? Que dejé como las puertas así mega abiertas, pero aquí dejaron la puerta sana lejos abierta, que eso es lo que sigue. ¿Sí? Entonces, no sé, me hubiera gustado tal vez otro final. No, no es que me hubiera gustado, me hubiera gustado definitivamente otro final. Algo más interesante. ¿Sí? O sea, debo decir que sí, fue diferente entre comillas. Pero, pues, a veces lo diferente, pues, peca un poco. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no un típico final cliché de todas las películas de superhéroes mirando hacia el atardecer y diciendo, oh my god, vamos a crear la lega de la justicia? O algo por el estilo. Pero, pues, no, ese final estuvo como medio pachuco. Y sin contar la tierrita ahí. ¿Sí? Que, pues, si nos van a meter en una cosa trágica, pues, espérense a que nos encariñemos con el personaje. Pero ni eso dejan. ¿Sí? Y tras del hecho, pues, oiga, al menos déjenos con la duda. Pero al final cogen y nos resuelven todo. Entonces, ¿de qué sirvió? Así que, esta fue mi opinión de la película. Como les digo, estoy entre me gustó, no me gustó. Persona, tú que me estás mirando, no hagas caso a las críticas. Yo estuve muy indeciso de ir a verla o no, pero al final me decidí. Mira, yo sé que puedes ser pobre o algo así, etcétera, etcétera. Pero mírala si quieres pirata o algo. Lo importante es que la veas. No te dejes llevar por las críticas. Porque el día que tú quieras argumentar algo, tienes que saber del tema. Si no dices, o sea, si tú dices, no, es que las críticas fueron malas, así que no me pareció justo. Pues, óyeme, ¿qué tal que a ti te hubiera gustado? A mí me gustó, me encantó muchísimo. Esperaba más. Todos los trailers que nos mostraban y demás, esperaba más. Muchos critican lo de Darkseid, si mal no estoy, que es que se llama el bicho ese raro. Pero, oiga, a mí me gustó un bicho gigante, pues, para unirlos a los tres y luchar. Pero, esperaba más. Esperaba más. Pero bueno, esa es mi opinión, eso es lo que yo pienso. Ahora, déjame en los comentarios, ¿tú qué piensas? ¿Te gustó o qué no te gustó? ¿Cuál de la Santa Trinidad de los superhéroes es tu favorita? Y, pues, nada. Déjame en los comentarios qué te pareció, si te gustó o no te gustó. ¿Qué le hubieras cambiado? ¿Qué final le hubieras dado? Que se me hizo como la parte más pachuca. Más, como que no fue lo suficientemente fuerte. ¿Qué te pareció la música? Mejor dicho, déjame todo lo que quieras en los comentarios. Así que, este es todo el video. Dale like, llévalo a tus favoritos, no sé para qué. Comenta, adoro que me comente. Y lo más importante, suscríbete. Suscríbete, es gratis. Y, algo más importante es que, por favor, compartas este video en todas tus redes sociales. Porque, de seguro, tienes muchos amigos que les encantan los superhéroes. ¿Sí? Y así me ayudas a crecer. Y, pues, si compartes mi opinión bien, etcétera, invítalos a todos a comentar. Me encantaría que esto se llenara de comentarios, pero no porque no soy popular. Así que, suscríbete, es lo más importante. Únete a esta familia. Sé que es pequeña, sé que subo videos como una vez al siglo. Pero no hay problema, lo importante es que suba de vez en cuando. Así que, pues, nada. Y, si te suscribes. Vas a recibir los poderes de uno de estos tres superhéroes. Y si, de casualidad, te tocaba, pues, recibes todo el dinero. Que, personalmente, yo quisiera ser mal. Así que, adiósito.